La madrugada de este lunes, vecinos de la colonia Las Águilas, en la alcaldía de Álvaro Obregón, fueron desalojados por una fuga de gas, la cual se originó en una tubería del nuevo crematorio del Panteón Tarango. Policías capitalinos acudieron a la zona y no reportaron personas intoxicadas. La muerte o la cárcel, el destino seguro de los criminales. La semana pasada, José Rodrigo Arechi Gagamboa, alias el chino Antrax, ex miembro del cártel de Sinaloa, se escapó del arresto domiciliario en San Diego, California, en los Estados Unidos, evidentemente. Este fin de semana fue asesinado en Culiacán. Un grupo de sicarios, presuntamente a la orden de los hijos del Chapo, irrumpieron la noche del viernes en su domicilio. El sábado por la mañana, los cuerpos del chino Antrax y de su hermana Ana Jimena y su cuñado también, Juan, fueron localizados en una camioneta abandonada, en un camino de terracería. Rodrigo Arechiga fundó la célula denominada Los Antrax en el 2008, creada para la protección de los hijos y del propio Ismael El Mayo Zambada.